Hola gentecillas, estoy aquí, soy el Master con un nuevo vídeo. Esto es un blog, como veréis en el título, es una prueba, ¿vale? Esto sobre una opinión sobre anime. Yo suelo ver anime, ¿vale? Me gustan los animes. Y me gustaría empezar a hacer vídeos sobre opiniones que tengo de los animes que he visto últimamente. Como repito, esto es un vídeo de prueba. Si os gusta la idea, la apoyáis con un like, con comentarios, como queráis. Si no os gusta nada, pues dale el like. Si os da igual, no hagáis nada, supongo. Pero bueno, si os parece bien, así subo algo de variedad. Ya que mi ordenador tampoco permite jugar demasiados juegos. Y cosa que me cabrea, que si dejo de subir vídeos muchas veces es... O por dos cosas, o porque simplemente no tengo ganas, o porque no tengo tiempo. En este caso es porque no he tenido ganas. Ahora empiezo las clases y al principio voy a tener tiempo, yo creo. Luego no sé, ya veremos cómo va la cosa. Y no tengo ganas por una razón. Tengo pocos juegos y puedo subir. Porque al grabar, por ejemplo, LOL me baja 15 FPS. No puedo jugar. Y otros juegos así, no puedo. Otros que ni siquiera van. No es que ni grabando, es que no van algunos. Por ejemplo, en la 6K4, Black Flag, no me va. Sin más. Por lo tanto, al final, subir siempre los mismos juegos o muy parecidos me aburre. Y al final acabo no subiendo. Pero bueno, vamos a probar a ver qué tal va esto. Vamos aquí a estar con el señor Porito. Que fui a la Japan de Madrid y me compra el Porito y un cojín. Va a estar el Porito y el cojín, descansando. Me veréis seguramente mirar un poco así hacia abajo. Tengo un pequeño guión que me he hecho. ¿Vale? Vamos a hablar de anime Gakogurashi, como habéis visto en el título. Y bueno, empecemos. Hablemos de los personajes. Hay cuatro principales. Y dos más. Son secundarios, pero también son bastante principales. Bueno, ahora os explico, ¿vale? Tenemos a Yuki, ¿vale? Es una chica súper simpática y alegre. Que siempre está alegrando el grupo, ¿vale? Siempre tiene una sorpresa en la cara, como dicen ellos. Y les agrega al día. Está Yuri. Yuri, con W. Que es la más seria, por así decirlo. Aunque siempre está siendo súper maja. Pero si se hay cabrea, todas le tienen miedo, ¿vale? Y es la que se encarga mayormente de cocinar. Porque viven en la escuela. Podrías hacer un pequeño resumen del primer capítulo. Intentando hacer muchos spoilers, ¿vale? Ya cuando empiece a hacer los spoilers, avisaré un poco antes. Luego tenemos a Kurumi. La cual siempre va con una pala. Le encanta la pala. Luego vais a explicarle por qué. Y es... Va con unas coletitas enormes. Es que me encanta. No sé, simplemente me encanta. Va con las coletas. Bueno, también está luego Miki, ¿vale? Que es... Team... Pontilla de tímida. Está un montón de postimida. Es como un poquito cerrada. Pero que también es... Se integra... Está integrada en el grupo, ¿vale? No la típica que está ahí en una esquinita. Que no hace nada en toda la serie. Que está ahí a los... No me habléis, no me habléis. No. Habla y pica mucho a Yuki, ¿vale? Se lleva bien con todas. Y... Bueno, menos con el perro, ¿vale? Hay un perro. El perro la evita por cierta razón que te lo explican cuando cuenta su historia. Y... Creo que hasta aquí. Bueno, luego están Megune y Taromaru, que es el perro. Megune es la profesora. Que las cuida a todos y las quiere mucho a todos. Y Taromaru es un perro súper travieso. Y que abre puertas correderas. Estas típicas de Japón que son así. Pues hace así el perro. Y la sabe. O sea, a ver si consigo un GIF y os lo pongo. Vale. Ahora vamos a pasar al spoiler. Si no habéis visto el anime, os aconsejo parar el vídeo. Cerradlo, minimizadlo. Abrid el anime. Y como mínimo, hasta el capítulo 9 os lo veis. Son 12 episodios. Yo os voy a dar... Ya me voy a dar desde ahora. Hasta el 9 les pongo un 8 y algo. Un 8 con 2. Un 8 con 3. Pero el 10, 11 y 12. Les pongo un... Les bajaron a tanto el anime. Solo por esos capítulos a un 3. Me parecen horribles lo que han hecho. ¿Vale? Ahora es que lo voy a explicar ahora a continuación. Pero es que es spoiler. Así que ya sabéis. Si no lo habéis visto, parad. Y dadle como mínimo hasta el 9. Ya que os lo veis entero. Y seguís viendo el vídeo, ¿vale? Si ya estáis viendo esta parte, puedo suponer que os da igual el spoiler. O no pensáis ni verlo. Y simplemente estáis viendo el vídeo por verlo. O ya habéis visto el anime y sabéis de lo que voy a hablar. El anime, ya desde el primer capítulo, nos enseñan que todo lo que hemos estado viendo está dentro de la cabeza de Yuki. Es una pálisis zombie. Está todo destruido. Son las 4 únicas supervivientes que conocemos. Hablo suponiendo que habéis visto el anime hasta el capítulo 9 o 12. O sea, sé. Que ya sabéis que Megune no existe. También parte la imaginación de la chica. Que ahora está muerta. Bueno. Hay ciertas cosas que quiero comentar. Primero, hasta el capítulo 9 es maravilloso. Es buenísimo anime. La ambientación la ponen bien. Tienen unos toques de pureza. Como en el capítulo 1. Cuando te muestran la visión de lo que es realmente. Hay una ventana abierta. Entra al aire. Y va Yuki y la cierra. Y se queda tan tranquila. Cuando aún sigue entrando al aire. Eso es pureza. Y otros cuantos que... Maravilloso. Como cuando está Miku entrando a las clases a lo... Y la otra a lo... Y estamos en clase. Ahí. Permítame un segundo. Bueno. Ese tipo de cosas molan, ¿vale? El anime está bastante bien. Si lo vas viendo te explican... Pues dices... Está él como muy preparado, ¿no? Es... Como muy conveniente. Y sí. Es conveniente. Te lo explican cuando encuentran el... El tomo de supervivencia. Cuando hay una emergencia. Que el instituto está para eso. Es un búnker para llevar a muchas personas. Por eso ya se tienen de sobra. Te dan muchos giros de aquí para allá. Te cuentan historias de una. De otra. Que lo que le ocurrió a Kurumi. Etcétera. Bien. Yo hasta el capítulo 9. Eso es todo lo que quiero comentar, ¿vale? Los habéis visto. Entendréis perfectamente. Los que no habéis visto. Os aconsejo verlos. Aunque hayáis comido ese spoiler. Os aconsejo verlos. Si no habéis visto. Por favor. Hasta el capítulo 9. Ahora vamos a hablar del 10, 11 y 12. Yo no sé si hay mangas así. Se cayó un manga. No lo he leído. No suelo tener tiempo ni ganas de leer manga. A menos que el anime me haya interesado muchísimo. Como fue Katekyo Himman Reborn. Que algún día hablaré de él. Es mi anime favorito. Me ha leído manga después. Yo no sé cómo es el manga. Si alguien se lo ha leído y no es así. O lo que sea. O hay algún cambio. Puede decirlo en los comentarios. Absolutamente. A ver si me informo. Y a lo mejor la me acabo leyendo. Pero me gustan ciertas cosas. Todo esto que tengo aquí. Vale. Todo escrito. Son cosas que no me gustan. Empecemos cuando empieza a llover. Bueno. No. Cuando empieza a llover no. Cuando Taromaru. Escucha desde el sótano. Unos ladridos. Son de un perro. Os lo explico rápido. Son solo. Para que Taromaru vaya hasta Megune. Y Megune la muerta. No son para nada más. Porque luego dicen. Ah. El perro estará muerto. No sé qué. O lo que sea. Ya no habrá sobrevivido. Me refiero. Esos ladridos son solo. Y únicamente para eso. O sea. Han creado un perro de la nada. Para instar a que el perro protagonista. Baje. Sea mordido por Megune. Que el perro es súper inteligente. Como la muerde. No es que. Digas. Vale. También ha conocido a Megune desde el principio. Medio confía en ella y no sabe qué hacer. No. No la conoce a Megune. ¿Por qué se queda sin más? Podría haber huido. Porque Taromaru no es. Idiota. O sea. Abre puertas. Con la pata. ¿Qué me estás contando? Pero bueno. Supongamos que. No le da tiempo a huir. Aun cuando es súper rápido y escurrizo. Porque lo hemos visto en otros capítulos. Pero bueno. Ya para empezar. Ese segundo perro. Me parece muy mal. Que lo haya metido solo. Lo siguiente que quiero comentar es. Cuando empieza a llover. Y los zombies entran. Vale. Puedo comprender. Que quizá los zombies. Y empieza a llover. Busquen refugio. Intentan entrar al instituto. Hay más zonas. ¿Eh? Vemos. Cuando ponen el instituto arriba. Vemos que hay más zonas. La piscina. Los clubes. Y eso. Pero bueno. Imaginemos que. Por casualidad. La gran mayoría. Ha venido hacia la puerta principal. Porque dicen que medio recuerdan. Un poquito cogido con los hilos. Eso de medio recuerdan. Lo usan para que luego. Yuki haga lo de. Enviarlos todos a casa. Con el. Los mensajes cual. El tabo. Eh. Un poquito cogido con los pelos. Pues resulta que todos los zombies. Saben exactamente dónde ir. Podrían salir con el primer piso. Porque encuentran la barrera de pupitres. Y dices. Vale. A lo mejor. Si ven a alguien. Intentan pasar. Y la tiran. Pero. ¿Por qué directamente van a tirarla? No sé si me entendéis. Hasta ahora no han intentado entrar. No han intentado tirar nunca la barrera. Hasta ese justo momento. En el que es necesario. Para continuar la trama. Que tiren las barreras. Y que suban. Hasta el piso. No sé si me entendéis. Que eso es como muy. Se nota que la habéis forzado. Se nota que. Es para esto. Todo lo que va a ocurrir ahora. En estos capítulos. Para que se vayan. Para que no puedan quedarse. Y esto es. De lo más mínimo. Esto es. Lo más aceptable que hay. Kurumi. Kurumi. Como hemos comprobado en su historia. Cuando su senpai. El chico que le gustaba. Estaba súper pilladísima por él. Se convierte. Duda un momento. Cuando se acerca hacia ella. Pero cuando ve que su vida está en peligro. No duda. Coge la pala. Y lo mata. Vemos. En el segundo episodio. Creo que es. Cuando está con una chica zombie. Que la tira al suelo. Va a rematarla. Y ve. En un móvil. Una foto de esa chica. Con su novio. No se llega a ver. Pero eso. Suponemos que es eso. Y Kurumi duda de nuevo. Vemos que tiene sentimientos. Que tiene dudas. Que le cuesta realmente. Que piensa. Todavía. Son humanos. Pero cuando ve. Que le va a atacar. Se le quita la duda. Y acaba con ella. Ahora bien. ¿Por qué? Si con el chico. Esa piadísima. Y con esta chica. Y eso. No duda. Solo duda al principio. Y luego. Cuando se da cuenta. De que está en peligro. No duda. ¿Por qué? Cuando le ataca. Megune. Duda. Hasta el último momento. Que la muerde. O sea. La vemos en la escena. Que está así. Cogiendo la pala. Que solo tiene que atacar. O empujar incluso. Solo con empujar. Se habría librado de la mordida. Pero no lo hacía. O sea. Hemos comprobado que. En vida o muerte. No duda. Y punto. ¿Por qué de repente duda? ¿Por qué de repente le hacen dudar? Porque si no. Se jode la trama. No. No tienen una trama que seguir. Otra vez algo que tenemos que coger con pinzas. Pero bueno. Sigamos. Los sucesos del tejado. Como lo llamo yo. Los zombies están moviendo una antena de atrás para adelante. Lo comprobamos. Supongamos que se cae para un lado. Vale. Bien. Pero la altura. La antena. Vale. Si está aquí la antena. Si la antena es mi dedo. Y esto es el techo. Aquí están más o menos los generadores. A esta altura. ¿No? Si la antena cae así. ¿Vale? Perdón que se me apaga la pantalla. Si la antena cae así. No atraviesa los generadores. Ni de coña. Bueno. Antena. Para rayos. No atraviesa los generadores. Ni de coña. O sea. Les hace un boquete enorme. Que dices. No tío. Y además. Lo ponen como si tuviera electricidad. Había dos zombies agarrándolo. Toda la electricidad del rayo que cayó. Habrá pasado. O al circuito del propio. Para rayos. O a los dos zombies que lo estaban agarrando. En cuenta una cosa. Desde que empieza a llover. Han debido pasar ahí. Como mínimo una hora. Hasta que suben hasta arriba. Y empiezan a hacer todo eso. Una hora. Bueno. Un buen rato. Que ha estado lloviendo. Un buen buen rato. Y ha hecho asco ahí. ¡Buah! A lo veas hostia. Me estás diciendo que los zombies. Huyen de la lluvia. ¿Por qué salen al tejado? A mojarse. Es que no tiene sentido. Se contradicen a sí mismos. Y eso sin contar. Que el. Aun suponiendo que quede algo de resto de electricidad en el para rayos. Cuando caen los generadores. O que quedarse un cortocircuito al romperse con el agua. Bueno. Que salen chispas. Y empiezan a arder los zombies. Que están empapados. Se está lloviendo. ¿Cómo coño van a arder? Y encima los zombies se caen al lado de los cultivos. Y arden de inmediato. Que están empapados. Los animadores. No sé si en manga es igual. Pero los animadores de los animes saben. Lo que tarda en quemarse una simple ramada. Cama húmeda. Que puede tardar varios minutos. Ni te cuento una plantación entera mojada. Y que sigue lloviendo. Que es imposible. Que está súper obvio. Hecho para que. Ah. Se queden sin comida. Ah. Se tienen que ir. No tío. Es que no tiene sentido. En serio. Bueno. Aquí voy a enseñaros un momentito así rápido. Todo lo que he comentado. Estoy hablando al día siguiente. Para empezar. Dos cosas. Antes de nada más. Uno. Lo voy a ir pausando. Al rato. Se va a ver un corte. Porque hay una separación entre medias. De los sucesos. Y voy a ir parando para narrar un poquito. Y explicar lo que. Todo lo que he hecho antes. Ha sido rápido. Y dos. Si os interesa saber en qué página. Lo veo yo. Los animes. Es animemobil.com Es una buena página. Me cansé de la publicidad excesiva de anime. MFLV. Y pues no viene a esta. Pero bueno. Vamos allá. ¿Vale? Aquí para empezar. Ya tenemos lo primero. ¿Vale? Lo primero. Lo que decía. Está lloviendo. Sabemos que han oído de la lluvia. Pero están. Por aquí. Por aquí. Por ahí. ¿Qué dices? Porque no se quedan dentro del edificio. ¿Eh? ¿Eh? Segundo. Quiero que mireis bien. Como están moviendo el pararrayos. ¿Vale? Así. Así. ¿Vale? Lo están moviendo así. ¿Vale? Aquí podemos ver que. Ahora mismo. ¿Dónde es la electricidad? La electricidad ya se ha ido. Y de repente. ¿Por alguna razón? Vamos a proceder un segundo. Aquí como justo los he pillado. ¿Veis que los zombies salen volando? Vale. Ahora que me explique alguien. ¿Por qué de repente. El pararrayos. Parece que alguien lo ha arrancado de cuajo. Y se cae. No es que de repente. Porque eso es un. Es acero. Y se ha preparado para soportar. El golpe de un rayo. ¿Por qué se cae? ¿Por qué? Podría entender que a lo mejor. Se afloje por los zombies. Pero ¿por qué de repente. Hace clac ahí. Como si alguien lo hubiera tirado. Y ya sale. Luego. Esto. ¿Alguien lo ha lanzado? Porque si no. Debería haber caído. A peso muerto. Justamente por aquí. Por esta zona. A peso muerto. Y no se habría clavado. Ya os lo digo. La altura no es suficiente. Para que cayendo a peso muerto. Se clave. Aboyarlo quizá. Pero. Travesarlo. Como lo ha atravesado. Ni de cota. Aquí vemos esto. Y de repente. Hace pum. Explota. Por alguna razón. ¿Vale? Hace pum. Y aquí empecemos ya. El primer problema. El que os dije. De repente. Todos los zombies. Incluso este que está súper lejos. Están en llamas. Lloviendo. Húmedos. Pero eh. Se incendian. Porque sí. Porque los animadores. Querían mostrar sus dotes. Para dibujar fuego. Y aquí vemos. Es que esto. Esto. Esto me saca tanto de quicio. Me saca tanto de quicio. Lleva lloviendo un buen rato. Desde el inicio del episodio. Desde la. No. Creo que desde el episodio anterior. Ya estaba. Desde el episodio. Desde el episodio anterior. Ya estaba lloviendo. Esas hojas. Tienen que estar. Húmedas. No. Lo siguiente. Pero eh. El zombie. Cae. ¡Pum! De repente. Arden. ¿Dónde está la lógica? No. En serio. ¿Dónde está la lógica? Va a empezar. Que es que el zombie. Para cuando llegue a las plantas. Tendría que estar. Apagado. Porque es que no. Es que. Está lloviendo un montón. Vemos que. Mira cómo está cayendo el agua. Yo creo que se ve de sobra. Que el agua está cayendo. A lo bestia. Pero eh. Y aquí nos muestran a lo. Uy. Se ha quemado todo. ¿Dónde hay que ir a un zombie. Que lo haya quemado? Que casualidad. Que todos los zombies. Han ido a quemar. Son unos capullos. Los zombies. Vale. Y han ido a propósito. A quemar las plantas. Por lo visto. Porque otra explicación. No la veo. En serio. No veo otra explicación. Que todos los. Absolutamente todo lo que tenían de plantas. Se ha quemado. Que conveniente. ¿No? Ahora se van a tener que ir a buscar comida. Y encima. Aún siguen zombies ardiendo. No. No me lo explico. Y. Digo. Se contradicen. ¿Veis que hay zombies por el patio? ¿No se supone que huían de la lluvia? Mmm. Mmm. Algo no me cuadra. O sea. Hasta el capítulo 9. Yo digo. Lo hicieron muy bien. Pero a partir de ahí. La cagaron. Y mucho. Es igual. Luego. Yuki. Cuando va a ir a la sala de audiovisuales. Para hablar por los altavoces. No sé si era audiovisuales. O cuál era. Para hablar solo por los altavoces. De repente. Taromaru. Que había atacado a. Kurumi antes. Y casi la muerde. Que se ha violado de milagro. O luego se muerde a por Megune. Pero bueno. De repente va. Y la ayuda. Porque sí. O sea. Megune. No es capaz de no morder a Kurumi. Pero Taromaru. Es capaz de no morder a Yuki. Y además. Morder a otro zombie. ¿Qué? ¿En serio? Además podemos ver. En ciertas escenas. Que Megune. Se escribe una especie de diario. Y llora por lo que ha hecho. ¿Dónde está la lógica? ¿Dónde está la lógica? ¿No te daos cuenta de que? Los que habéis visto el anime. En serio. Quiero que me digas vuestra opinión. En los comentarios. Sobre. Esos nueve capítulos. Y luego los otros tres. Que deja de. Rompen con todo lo que han hecho bien. Ya solo. El como fuerzan. A que se tengan que ir. ¿En serio? En serio. Es que ya solo eso. Les quita un montón de puntos. Porque se nota que es súper forzado. Todo lo que ocurre. No tiene sentido. Que los zombies. Cuando están yendo la lluvia. Salgan a la terraza. Donde está lloviendo. ¿Cómo? ¿Pueden dos zombies partir un pararrayos? Que eso es a cero. Que es a cero. Que no es tan fácil. De tumbar. Como el pararrayos rompe los generadores. Como todo arde. Cosas sin sentido. Una tras de otra súper forzadas. O luego por ejemplo. Cuando se van a ir. Y en los últimos momentos vemos. A la antigua amiga de. De Mickey. ¿Por qué de repente ahora? ¿Y por qué no antes? Porque justo el momento en que se van. Aparece. Y Mickey no expresa nada. Simplemente se queda ahí. Como. Hola mi amiga. Se ha convertido. Que guay. En serio. No puede llorar. No puede. Gritar. Algo normal. Yo en esa situación. Habría gritado. Y habría pedido por favor a Kurumi. Que la matara o algo. O sea. Saber que. Está convertido en zombie. Me endoraría en el alma. No. Es que. Al día de hoy. Bueno. Ostras. Es un episodio. Y bueno. Hasta aquí. Esta opinión. Sobre Gakou Gurashi. El señor Poro. También nos despide. Adiós. Adiós. Le decía en los comentarios. Espero que os haya gustado. Y hasta el próximo video. Bye.